Acompáñame Acompáñame Rompiendo el bumbum, de aquí pa' allá, que allá pa' acá Rompiendo el bumbum, dale mami, dame de dos Hasta romper no lo puedo Rompiendo el bumbum, de aquí pa' allá, que allá pa' acá Rompiendo el bumbum, dale mami, dame de dos Me da tu cuerpo, me da tu cuerpo Me da tu cuerpo, un pláquito, un pláquito Un bueno teo salvaje, que tú dale coraje y no te baje Pláquito, un pláquito Metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Grítalo, pláquito, pláquito Un bueno teo salvaje, que tú dale coraje y no te baje Pláquito, pláquito, metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Baby, 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 de esa cama, eh Déjame ver lo que tienes, ponte lista Hay tu sabato que te conviene Que con una mirada llega el tacto y el tacto que impacto Te causa cosa que te tienes conmigo Y vamos a decir, daño las ganas Juevarte, pláquito, hasta por la mañana Descáldate, activarte y meterte los corales Cuidando con esto que yo te corro Acompáñame Que nuestros cuerpos se unan por primera Para mí sería un placer Tener tu cuerpo Tanto el mío Acariciando Tanto el río Métiéndole al pláquito, pláquito Un bueno teo salvaje, que tú dale coraje no te baje Pláquito, pláquito, metiéndole al bumbum Dándole al bumbum Grítalo Pláquito, pláquito Un bueno teo salvaje, que tú dale coraje no te baje Pláquito, pláquito, metiéndole al bumbum Destinados a ser exitosos Los hermanos Peguilla Es cinco estrellas Gabriel Nelly El alma secreta